Música ¿Qué tal? Aquí comienza nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial, con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Juan Pablo Neira nos habla del Wobi On Leadership Medellín 2017, una experiencia única que reúne a líderes de todas las industrias. Y dos de los ganadores del FAMI Empresario Interactuar 2017 nos cuentan su historia de emprendimiento. Elvira Negrete de la Fundación Mujeres Profesionales Vivir Mejor y las cofundadoras de Coconut Café, Shirley Masa y Lina Jaramillo. Y aquí en Negocios en tu Mundo es todo un placer y un honor saludar a Ismael Cala, un coach, empresario, además conferencista, autor de varios libros vexeles. Bienvenido Ismael a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, que es casi mi programa, porque Juan Carlos, tú me estabas recordando que esta es la cuarta entrevista. Así que yo feliz de estar una vez más contigo, te felicito por toda la historia de esta franquicia de libros que cuentan historias de emprendimientos exitosas y también los fracasos, como tú dices, y los errores, porque son parte del éxito. Y me acuerdo cuando me lo comentaste por primera vez que ibas a ser el primerito, ¿no? Eres el primerito y ya va una colección de cinco. Qué bueno, felicidades. Despierta con Cala, una gira que se hizo por diferentes países y que culmina en esta etapa en Colombia. Vamos a hablar sobre, Ismael, cuál es ese mensaje central que trae a esta comunidad de nuestros países. El mensaje que trae Despierta con Cala como gira, Juan Carlos, es un mensaje del despertar de conciencia. Conciencia no es un tema que la gente escucha mucho o muy a menudo en sus vidas, pero es lo que rige nuestras decisiones. Conciencia es presencia. Conciencia es cuando uno está con su mente entrenada, domesticada, disfrutando el aquí y el ahora sin demasiado pasado, que es depresión y tristeza, o mucho futuro sin controlar esa ansiedad. Entonces, conciencia es estoy presente, soy, siento, vivo, disfruto, quito el piloto automático de mis creencias que ya están sedimentadas y que además no son mías, sino las he revisado y las he revalidado y me abro a la vida. Conciencia es tú tomar la responsabilidad de que la vida no está contra ti, sino a tu favor, de que todo lo que suceda es simplemente un estímulo al cual te toca responder de la manera más inteligente posible. Ismael, usted nos mencionaba el tema del piloto automático, es estar obviamente sin plena conciencia. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son esas técnicas que me permitan a mí adquirir, elevar mi nivel de conciencia para desactivar ese piloto automático? Ya sé, estás buscando, Juan Carlos, cosas que todo el mundo pueda llevarse de manera práctica para su cotidianidad. Mira, el piloto automático se quita cuando tú empiezas a tomar control de la respiración. Los pulmones son órganos maravillosos, pero no tienen indicaciones nuestras conscientes. Están trabajando en automático, en instintos. ¿Y qué pasa cuando tú no los has programado? Que si hay un estímulo que está causando un sobresalto en ti, una pequeña amenaza, es un peligro, es un desafío, los pulmones sienten que instintivamente tú empiezas a respirar más rápido. Por eso hay tanta gente que sufre de ataques de pánico. Mi primer consejo es, dedícate dos minutos todos los días a ir reentrenando un tipo de respiración que no está en piloto automático, que no es reactiva, sino que es consciente. Entonces, yo he ido, por ejemplo, a la Montaña Azul, Secretos del Bambú en la Montaña Azul, a aprender con maestros el arte del Qigong y el Tai Chi Chuan, que simplemente te hace, por ejemplo, tú respirar, tú a conciencia, porque tú cambias la neuroquímica del cerebro con respiraciones conscientes. Ese es el primer paso. Bueno, en Intercolombia entendemos la inclusión como partir, digamos, del conocimiento y reconocimiento del otro. Nuestro negocio es un negocio lineal de transporte de energía que atraviesa una diversidad de territorios y, digamos, largos kilómetros. En ese sentido, debemos contar con todas las personas, instituciones, comunidades que están en esos territorios, al ser nosotros quienes llegamos como un tercero a desarrollar nuestra gestión. Entonces, la inclusión parte de reconocer quién es ese otro que está ahí en ese territorio por el que atravesamos, que, como les digo, es muy diverso en culturas, costumbres, inclusive en geografía, y eso mismo marca la diversidad de todos los territorios y, por tanto, de las personas que lo habitan. ISA Intercolombia ha sido pionera en la consolidación y conformación de los programas de desarrollo y paz. Estos programas se crearon hace muchos años en el territorio colombiano con el propósito de, digamos, darle a las comunidades que estaban en zonas vulnerables por el conflicto armado otras opciones de vida. Y en ese sentido, se empezaron a construir esos programas buscando incluir a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a todas las personas que buscaran opciones distintas en proyectos productivos, en temas de cultura política, en temas culturales y deportivos, en temas educativos. Entonces, esos programas que ISA Intercolombia lideró desde sus inicios han venido consolidándose y en otros lugares hemos, no sido prioneros, pero sí aliados de esos programas, o digamos, socios estratégicos o aliados, que buscando también desarrollar con ellos proyectos y programas en las regiones de alto impacto que cubran, digamos, bastante población y que tengan esa figura, digamos, o ese sello de inclusión, inclusión desde la diversidad de la población, también desde incluir territorios alejados o territorios marginados por el conflicto colombiano y que tuvieron, digamos, esa posibilidad algunas personas de vivir una Colombia distinta gracias a la presencia de esos programas de desarrollo y paz y del apoyo de empresas como Intercolombia. Yo pienso que si uno parte como empresa del reconocimiento del otro, de que en ese otro hay un ser humano igual a uno mismo que está representando una empresa, una institución, entiende esa mirada como de la inclusión. Es decir, yo no estoy hablando con el grupo X o con la comunidad Y o con los de una clase u otra, estoy hablando con una persona que tiene sensibilidades, necesidades, que tiene unos pensamientos, unas emociones, una persona integral que está en un territorio al que nosotros llegamos a hacer un uso de ese territorio y nosotros llegamos también como personas y como seres humanos a desarrollar nuestro trabajo con la mejor de las intenciones, con todas las voluntades. Entonces, cuando uno entiende que lo que está haciendo es construyendo relaciones entre personas, trasciende esa frontera y ni siquiera tiene que pensar en inclusión, simplemente está pensando en que se está relacionando de tú a tú entre dos personas o entre dos seres humanos. Ella es Elvira Negrete, una mujer empoderada, que además tiene en sus manos un premio que acaba de recibir, un reconocimiento a la Fundación de Mujeres Profesionales Vivir Mejor, premio en la categoría Asociatividad, y es que no es cualquier categoría. Bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias. Cuéntenos sobre eso que es transformar la vida desde la asociatividad y por qué hoy su emprendimiento es premiado. Bueno, para nosotros desde la Fundación Transformar la Vida a través de la asociatividad es poder unir los sueños, es poder tomar los sueños de muchas personas, integrarlos porque muchas veces el trabajo individual no es fácil. Es más fácil hacerlo asociativo para poder lograr con mayor facilidad los sueños. Y usted además está trabajando con población vulnerable, también mujeres. Cuéntenos un poco sobre esa población a la que usted apoya. La razón de ser nuestra es precisamente la población vulnerable, especialmente las víctimas, porque nuestra organización es una organización de mujeres víctimas. Esa es nuestra razón de ser. Apoyamos a la familia de manera general, a la familia de manera integral, porque consideramos que cuando se apoya a la familia, pues estamos transformando la sociedad y estamos generando paz dentro del territorio. ¿Cómo es ese acompañamiento que ustedes hacen y por qué definitivamente este emprendimiento le llena el alma? Realizamos nuestro trabajo de manera integral. El apoyo que brindamos a las familias es de manera integral. Primeramente con nuestro principal componente que es el psicosocial, orientando a la familia. Porque nosotros consideramos que la familia primero debe tener una buena salud mental, ¿verdad? Debe haber unidad en la familia, debe haber armonía, deben haber corazones sanos. Luego de trabajar este componente, entonces empezamos a mirar los sueños de las familias. Miramos esos sueños y juntos con ellos vamos buscando las alternativas, las formas para poder lograr que esos sueños que ellos tienen se vuelvan a ser realidad. Para ello hacemos diferentes alianzas, alianzas con instituciones, por ejemplo, como la que hacemos con Interactuar. Con Interactuar tenemos una alianza que nos permite, por una capacitar, pero a la vez nos permite llevar préstamos a las familias para que sus emprendimientos puedan crecer y se puedan materializar. Cuando ya dice corazones sanos, incluso es porque se refiere a un tema del perdón. Sí. ¿Se trabaja esto en la fundación? Cuéntenos. Por supuesto, la fundación, el tema principal de la fundación es el perdón y la reconciliación. Le contaba que somos una organización de mujeres víctimas. Nosotros nos organizamos luego de perder a nuestros seres queridos. En mi caso personal perdí a mi papá. A partir de allí nosotros empezamos a trabajar por el perdón y la reconciliación, porque consideramos que debemos sanar los corazones. Chirli Maza es de Cocolata y Café y ellos ganaron esta noche en la categoría que tiene que ver con ese emprendimiento joven. Así que, Chirli, felicitaciones y bienvenida a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, vamos a contar acá en esta noche sobre esas claves que uno debe tener en cuenta para que le vaya bien como emprendedor y para que tenga satisfacciones como la que ustedes tienen esta noche de recibir un reconocimiento internacional. Bueno, en primer lugar es tener muy claro cuál es el sueño y perseguirlo, porque es la pasión la que mueve verdaderamente a los empresarios y a los emprendedores. Cuando tienes una pasión y la persigues, trabajas sin cesar y es muy difícil desistir, porque hay algo más allá que te mueve a cumplir esas metas. A partir de allí una buena planeación, no dejar de soñar y trabajar duro. La disciplina es la clave del éxito. Bueno, vamos a contar ese nacimiento de la empresa y sobre todo cuando ustedes como emprendedoras tienen una idea y luego la convierten en realidad. Pues bueno, Coconut Café nació de dos mujeres trabajadoras que querían crear un proyecto de vida, pero a su vez querían ayudar a otras personas y crecer en compañía, no solamente como mentores, sino también como aliados estratégicos de otros emprendedores. Y dijimos, queremos un lugar, amamos el café, somos apasionados por el café, creemos un lugar donde la gente venga a ser feliz, a tener momentos de tranquilidad y donde todos se convoquen para poder ir creciendo poco a poco. Y bueno, de ahí salió nuestro sueño. Inicialmente era algo muy pequeño, 23 metros cuadrados y todo cambió. Terminamos siendo una tienda especializada de café de aproximadamente 100 metros cuadrados y de ahí hasta el día de hoy no hemos dejado de trabajar por seguir creciendo, innovando y tener aliados muy buenos porque los emprendedores también deben tener mentores y aliados estratégicos buenos como Interactuar, en el SENA nos hemos apoyado, en otras empresas que nos han apoyado en la incorporación de la maquinaria y las herramientas necesarias. Chirle, ¿y algún momento memorable? O sea, ¿un momento muy feliz? ¿Y qué aprendizaje salió de ahí? ¿Un momento muy feliz? Tenemos tantos momentos felices en el café, pero yo creo que una gran satisfacción para nosotros es cuando vemos salir a cada uno de nuestros clientes felices y tranquilos del lugar, cuando salen satisfechos, cuando creen que es el mejor lugar para ellos, porque han tenido toda una experiencia sensorial y esos momentos los vivimos día a día y es lo que nos mueve realmente, eso es lo que nos apasiona y nos dice no hay que parar. Bueno, ya escuchamos a Chirle, ahora a Lina que es su socia en Cocolate y Café, premiadas esta noche, felicitaciones Lina. Muchísimas gracias, muy contentas. Bueno Lina, a ver, ¿qué es lo que más recuerda usted del inicio de la compañía, cuando convirtieron esa idea, la sacaron de la cabeza y la llevaron a la realidad? Bueno, lo que más recuerdo es ese entusiasmo que teníamos de formar un proyecto de vida diferente, cuando uno es empleado y lleva muchos años trabajando en las empresas privadas, pues no se visualiza como en algo completamente diferente, entonces ese sueño, esa ilusión de poder seguir adelante, de tener un proyecto de vida, eso es lo que permanece en mi mente en todo momento y es lo que me fortalece obviamente para seguir. Speakers, conferencistas de primera línea van a estar en la ciudad de Medellín el 5 y 6 de diciembre, en el evento que realizará UOBI y Juan Pablo Neira, que es el director de UOBI en Colombia, nos va a explicar esos grandes atractivos que tendrá este evento internacional. Pues gracias Juan, UOBI trae a Medellín por primera vez después de su éxito en Bogotá, ya después de su segunda versión, UOBI on Leadership, un evento donde el liderazgo es el eje transversal, el liderazgo basado en el propósito del ser humano y de las organizaciones. Traemos a ocho speakers de gran nivel, speakers que nos han acompañado en otros escenarios de las nueve ciudades donde hacemos eventos de UOBI en el mundo, que sin lugar a dudas desde Medellín serán semblanza y serán manifestación de una mejor práctica, de reflexión y de mucha, mucha inspiración. Entonces estamos muy contentos de que la alcaldía de Medellín, de que la ciudad haya abierto las puertas para ser el primer UOBI en Medellín. Juan Pablo, hablemos de cada uno de estos expositores y lo que van a ofrecer a los asistentes en Plaza Mayor Medellín. Empecemos por Tom Peters. Pues Tom Peters es uno de los grandes referentes del pensamiento moderno, es un gran líder, uno de los mejores speakers que en lo personal he visto. Él nos viene a hablar de ese arte de inspirar audiencias, de inspirar la creatividad y de encontrar el verdadero propósito basado en el liderazgo del ser humano, de la excelencia en el liderazgo. De eso nos viene a hablar Tom Peters. Yo creo que va a ser un gran referente en este escenario. Y quienes tenemos hijos pequeños, hemos visto en algún momento Lazy Town. Es una serie de televisión muy conocida que además promueve la cultura de la alimentación saludable. Sportacus, el tradicional Sportacus, era uno de los invitados. ¿Cómo se llama y qué es lo que nos viene a hablar en UOBI 2017? Él es Magnus Shewing, es un emprendedor y creador, como lo dice Juan Carlos, de la serie Lazy Town. Hoy día un gran emprendimiento, una obra que primero empezó siendo un cuento, después una obra infantil y después una serie de televisión, cuyo capítulo cuesta hoy día promedio de 800 mil dólares producir. Tiene una isla en Islandia, valga la redundancia, con más de 120 personas en el cast, en la tecnología, donde desarrollan un programa de televisión, una serie increíble, y que hoy se lo vendieron de hecho a Time Warner. Es un gran emprendimiento y sobre todo un caso escénico de alguien que con su hobby, en su momento, su profesión, la gimnasia olímpica, decidió convertirse en un gran conferencista, uno de los mejores del mundo, que viene a compartir cómo los niños deben alimentarse realmente de frutas, de verduras más que de golosinas y tener alimentación saludable. Es una conferencia explosiva, enérgica, entra haciendo flip-flaps al escenario, es un mega speaker realmente, Magno Shevino. Consideramos que hay historia de inclusión y sostenibilidad por la formidable labor que se hace en FENALCO desde hace 71 años, aquí en Antioquia, trabajando por la legalidad y la formalidad. En un país que tiene tanta legislación, tanta tramitología, que tiene tantos obstáculos que tipifican competencias leales, como la informalidad, la ilegalidad, el contrabando, este gremio ha decidido, conforme lo dejaron plasmados sus mecenas, aquellos prohombres y grandes líderes que tuvieron esa visión de trabajar colectivamente, de forma asociativa, de seguir perseverando en la legalidad. FENALCO Antioquia tiene 5.500 afiliados, de lejos es el gremio más grande de todo el país, no solo del departamento de Antioquia, y tiene asociados más de 20.000 tenderos, que también es ese trabajo de alta responsabilidad social empresarial con ese pequeño comercio, a quienes no se le cobra cuota de afiliación o sostenimiento, y por el contrario, en el programa de responsabilidad social, buscamos capacitarlos, darles formación, representatividad y grandes celebraciones, con eventos como expotiendas, acercándolos a todos sus proveedores, a todos sus canales de distribución, que son tan importantes para su perdurabilidad y sostenibilidad, y también en una exaltación bellísima, que se hace el último día, el último domingo del mes de agosto de cada año, que es la denominada celebración, fiesta nacional, el día del tendero. La hemos vivido permanentemente y es muy emocionante, y todos los días me impacta más en lo humano y en lo social, es cuando tenemos esa gran oportunidad, de después de haber elegido el tendero líder, en la celebración de la fiesta del Día Nacional del Tendero, que generalmente lo hacemos en el Aeroparque Juan Pablo, con la presencia de más de 20 mil personas, y allá recibe ese aplauso, ese reconocimiento de todos los asistentes, y después le hacemos la invitación formal, para que acompañe la gran gala de la Noche de los Mejores de Fenalco, Antioquia, que es el evento gremial y empresarial más importante que se hace cada año en el departamento, por eso es la Noche de los Mejores, pero que además permite el reconocimiento a grandes empresarios, a grandes empresas e instituciones, públicas y privadas, y que es una gala muy bien asistida, presidida por el gobernador de Antioquia, por el alcalde de Medellín, por representantes del gobierno nacional, por parlamentarios, concejales, diputados, por el presidente nacional del gremio, por la junta directiva de este gremio, y encontrar que uno de los personajes que se destaca, se exalta y se reconoce, es el tendero líder, y nos damos cuenta de la emoción, del efecto que produce cuando se anuncia este gran personaje. Yo diría que aquí tiene que haber una cultura, una mayor costumbre de hacer esos procesos de inclusión y de pensar solidariamente en las personas menos favorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Esperamos que esta emisión de Negocios en tu Mundo haya sido muy útil para ustedes. Estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba paola ruda lópez, arroba juancarlos ye, y la cuenta del programa arroba negocios en tm. En YouTube tenemos un canal maravilloso donde subimos cada uno de los contenidos. Suscríbase, www.youtube.com slash negocios en tm. Y en Facebook nos encuentran como Negocios en tm, donde también tenemos una comunidad bien interesante de gente que le encantan estos temas empresariales. Este es Negocios. Negocios 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 Negocios